Las hermanas Morales están más unidas que nunca después de que la hija pequeña de Rocío Durcal haya vuelto a residir en España. Además, nos han contado que están preparando algo muy bonito que tiene que ver con su madre. Haremos algo especial para compartir con la gente. Así, las hermanas han asegurado que tienen muchos tesoros que será bonito compartir con la gente. Mi madre era muy de escribir, tenemos cositas guardadas, escritas muy bonitas. Siempre nos dejaba recaditos, mensajitos y es algo muy bonito poder encontrarte su escritura. Las hermanas además han afirmado que están aprovechando para hacer muchos planes juntas para recuperar todo el tiempo que han pasado separadas.